Para Diego Martínez, el torneo Apertura 2015 será de grandes retos, después de ese proceso de casi 24 meses de adaptación de la Liga Premier a la segunda división a la categoría del Ascenso MX, donde poco a poco han crecido los pincelazos de su gran calidad futbolística y en donde la afición de Alebrijes, espera, los ponga con mayor frecuencia al servicio de los intereses del equipo de Oaxaca. Diego sabe que no puede dormirse en sus laureles, que la actual pretemporada representa el soporte para encarar con mayor frecuencia el reto de estar en el radar técnico de Ricardo Rayas, para convertirse en el eje conductor de los avances ofensivos de la Oaxena Oaxaqueña. Sin duda, será todo un reto estar listo para las exigencias del campeonato, siempre esforzándome, buscando jugar al 100% como siempre lo he hecho, precisó. El jugador con el número 15 en los dorsales sabe también de la exigencia de los aficionados que serán y que ellos, como siempre, deberán responder en el terreno de juego. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias. Gracias.